El taller, Nazaret, rejero y pobre taller En su labor está José, que el niño quiere aprender La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también En el taller, Nazaret, rejero y pobre taller Silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también En el taller, Nazaret, rejero y pobre taller Dirás a Dios, dar crecer, pensar y obedecer La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también La hora y cantar, la esforza del barco entero El mundo entero, sonríe y canta también